¿Cómo se ha hecho la reparación? ¿Por qué no usamos en los vídeos este cierto tipo de herramienta? Muy sencillo, sabemos que no todos tenéis herramienta avanzada como la que podemos ver aquí, cierto tipo de llaves de precisión y demás, o como la que podemos ver aquí. Analizadores de combustión es herramienta muy avanzada y sabemos que muchos de vosotros no lo tenéis. Tratamos siempre de hacer el vídeo lo más sencillo posible. ¿Veis? Ahí tenemos los analizadores, son aparatos muy sofisticados, nos van a dar todos los datos de la combustión que tiene la caldera, partículas por millón o dos, todo. Y luego, si os fijáis, ahí tenemos también incluso una columna, esta es digital, recordamos las antiguas, a lo mejor sí que las tenéis, la columna D, que no dejaba de ser un tubo con agua, con una regla graduada y ahí teníamos, nos marcaba pues la presión en gas natural, 20 milibares, o en caso de gas propano, butano, 37 milibares. Entonces, hecha esta aclaración del porqué de no usar este cierto tipo de aparatos, pues pasamos a hablar de otro aparato que probablemente, otra herramienta que nos puede venir muy bien a la hora de hacer reparaciones. En lo que tiene que ver con las calderas, vamos a usarlo mucho en voltaje, pero también en ohmios, ahí lo tenéis. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos en las calderas que vamos a medir lo que tiene que ver las resistencias. Cuando hablamos de ohmios, estamos hablando de resistencias. Por ejemplo, en algún vídeo o en algún comentario me preguntáis respecto a las termistancias, lo que tiene que ver con los sensores de temperatura. No deja de ser una resistencia que nos varía por la temperatura. Ahora, pues eso lo vamos a medir aquí, lo mediremos en los ohmios, en las diferentes escalas, a ver cuál es el estado de la resistencia, el termistor, ¿no? Ya sabéis que PTC, o si es positivo, o NTC si es negativo. Como norma general se usan las NTC. Por otro lado, pues también podemos utilizarlo en continuidad. Ahora, también tenemos para condensadores, para ver en condensadores lo teníamos aquí, medir condensadores, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los motores de los quemadores, pues llevan el condensador, ¿no? Que es lo que nos empuja, ¿no? Para que arranque, es como una batería, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también tenemos aquí, podemos ver también la continuidad, importante, que lo usemos también, continuidad. Si suena, ¿eh? Es que hay continuidad, ahora no me pita. Bueno, es igual, ya sabéis cómo es, ¿no? Luego, por otro lado, lo que decíamos, lo que tiene que ver con el S, con el analizador. Aquí tenemos, pues muchas funciones que podemos utilizar. Si recordáis, tenemos gas natural, se puede rectificar, ¿no? Mediciones, entramos, ok. PTC, podemos cambiar, combustible, vamos a ver combustible. Que lo queremos cambiar, bueno, pues tenemos ahí gas natural. Gasóleo, antracita, briquita, ok, butano, propano, gas natural. O sea, esto tiene muchas funciones, esto es un aparato muy sofisticado. Bueno, pues le damos al ok, tendrán efecto los cambios. Tiene hasta un autoanálisis, esta sin batería, pues lo estamos ahí cargando. PTC, pues venga, vamos, le damos ok, ahí nos está diciendo los grados. Y ahora nos haría el barrido, inicio. Sabéis que la pistola la metemos en la salida de gases. Y luego, pues una vez que nos ha hecho el pertinente análisis, pues ¿qué haríamos? Lo imprimiríamos. Una vez que ha terminado, veis, ahí va haciendo. Recordad que siempre se hace el auto cero. Tenéis que tener muy en cuenta que este tipo de aparatos, pues son sensibles, ¿eh? Sabéis que se le puede acumular atrás lo que tiene que ver con el agua de los condensados, vaciarle y luego pues los filtros también sustituírselos, ¿no? Paramos y le damos a imprimir. Ahí va saliendo. Son aparatos que son una pasada. ¿Veis cómo está imprimiendo? Nos imprimiría todos los datos, ¿eh? ¿Veis? Como imprimiendo despacito. La verdad es que son aparatos que son una pasada. Pero insistimos que si no los tenéis, bueno, para meter agua a la caldera no necesitamos este tipo de aparatos, ¿no? O cosas más sencillitas, ¿verdad? Eso es. Ahora ya daría por imprimido. Ahí está. Y aquí pues nos marcaría todo, ¿eh? En el analizador. Ahí tenemos. La temperatura de los gases, CO corregido, el O2, ¿eh? Lo que tiene que ver, decíamos, la temperatura ambiente, el tiro, ¿eh? Y las partículas por millón, importantísimos. Las que nos marque la ley, ¿eh? De ahí, pues tenemos que tener siempre la certeza de quedarle por debajo, ¿eh? Que tenga menos partículas por millón. No andar siempre al límite. Pues es un poquito lo que os queríamos comentar en este vídeo. Aparatos avanzados, pero bueno. Mirad, por otro lado, incluso mirad lo que decíamos, hablando un poco de los quemadores. Fijaros. Este, este aparatito, esta centralita es una pasada. Mirad. De ventones. Esta cogemos, quitamos la suya y ponemos esta. Y nos dice el error que tiene. Si tiene mal el precalentamiento, la fotorresistencia, o sea, todo. Esto nos lo va a decir, ¿eh? Pero ya habéis visto que se puede, sin usar este tipo de aparatos más avanzados, se pueden hacer pruebas sencillitas, que si no los tenemos, pues podemos reparar la caldera. Ya sea el quemador, ¿eh? Sabemos que también para limpiar la caldera necesitamos en la caldera de gasoil, pues cierto tipo de aparatos, como una buena aspiradora, porque como usemos la de casa nos la vamos a cargar. No vamos a poder volver a usarla en lo que tiene que ver con la limpieza de la casa. Nada, solamente comentaros esto, ¿eh? Espero que os haya gustado un poco el vídeo y la aclaración, ¿eh? Del por qué este tipo de aparatos, pues no lo solemos usar en nuestros vídeos, ¿eh? Tal vez en el futuro, pues podamos incluso hacer algún vídeo del manejo de este aparato. ¿Veis las mediciones? Ok. O sea, es una pasada el aparato este. Combustible, imprimir, o sea, podemos cambiar todas las funciones. Le damos a salir, podemos salir, eso es. Tener en cuenta lo que os digo, tal vez en el futuro, pues salgamos o hagamos más vídeos en plan, pues cómo se maneja este tipo de aparatos. Un poco más avanzados o más profesionales, ¿vale? Pues nada, amigos, dicho esto, pues espero que os haya gustado. Y nada, seguimos con la nueva temporada de vídeos de reparación de calderas y de teoría de calderas. Os deseo que tengáis un buen día. Chao. 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 Gracias por ver el video.